Para tener hermosos ojos, mira por el bien de los demás Para tener hermosos labios, pronuncia solo palabras de bondad Y para el equilibrio, camina con la certeza que nunca está sola Proecía en bitch Dicen que las uñas reflejan la personalidad de una mujer El arco, la forma y el cuidado de las uñas La primera expresión es la que cuenta O al menos eso consideran quienes creen Que la belleza femenina va mucho más allá De una cuestión puramente estética Yajas, tu estilo es la evidencia de tu personalidad Uñas largas de pura calidad Con esas hasta me da miedo acercar Por eso me mantengo retirado ¡Ja! Hermosa mujer, tu belleza no tiene comparación Celosa está la luna de verte resplandeciente Y el sol de ti enamorado Por eso brilla intensamente Claro está que las estrellas no te quieren opacar Por eso no salen de noche y te dejan a ti brillar Hermosas poesías te han dedicado Poetas y escritores han plasmado todo de ti Eres inspiración y pintura La realidad contenida, dulce niña Eres hermosa por fuera y por dentro Con tu magia de vida Y tu alma inspira Eres fuerte, intrépida y expresiva Eres sensible de corazón Y por eso te dedico este poema Y también mi canción Tu cajita mágica no tiene comparación Eres el centro de atención Y sobre tu alta gira el beat de mi canción Yajas, me encanta tu sencillez Tu timidez que te caracteriza Esa nobleza Y en tus ojos veo la naturaleza Y en tu sonrisa brillante diamante Que me hipnotiza Tu mirada de ensueño hace un eterno sueño En tu mirada me pierdo Veo otro universo En donde vuelo contigo Y no quiero un regreso En tu mirada pego el cielo Y todo lo más bello que hay en ello Tu mirada es mi perdición Y me elevas al cielo Me bajas a los infiernos Y me quemo con el fuego Pero entre más lo haces Más quiero Son esos ojos hechiceros Que me hacen que me pierda Entre las olas de tu mar Y quisiera volar como cometa Y te lo dejo claro Me mata la forma que me transportas A otro planeta Son tus ojos Mi principio Y mi final Yajas Tu estilo Es la evidencia de tu personalidad Uñas largas De pura calidad Con esas Hasta me da miedo Acercar Por eso me mantengo Retirado Hermosa mujer Tu belleza No tiene comparación Celosa está la luna De verte resplandeciente Y el sol De ti enamorado Por eso brilla Intensamente Claro está Que las estrellas No te quieren opacar Por eso no salen De noche Y te dejan A ti brillar Hermosas poesías Te han dedicado Poetas y escritores Han plasmado Todo de ti Eres inspiración Y pintura La realidad contenida Dulce niña Eres hermosa Por fuera Y por dentro Con tu magia De vida Y tu alma Inspira Eres fuerte Intrépida Y expresiva Eres sensible de corazón Y por eso Te dedico este poema Y también mi canción Tu cajita mágica No tiene comparación Eres el centro de atención Y sobre tu alma Gira el beat De mi canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video